hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien les cuento que hoy vengo con un tema de enanitos verde enanitos verdes conozco una canción de enanitos verde y esta es la canción que vamos a escuchar hoy porque me dijeron que la escuché pero ya yo la conozco o sea he escuchado me sé el coro y todo lo tienen que entender que es mi país yo no escuchaba nada de esto nada más canciones populares que pueden colocar en una hora loca no sé si ustedes saben lo que es una hora loca en una hora loca vacaciones viejas de muchas partes que ponen pedacito como que es la hora y la hora y de repente salta como que te vas a morse si lo quieres que puedo yo sé y después brinca la otra parte de y lari lari y después vamos así es música ligera y así la loca ustedes saben que yo soy así bueno nada nada yo explicando como un cohete sirvo para profesora bueno nada vamos directo a escuchar este tema de enanitos verdes tu cárcel enanitos verdes tu cárcel enanitos verdes tu cárcel enanitos verdes tu cárcel Si te vas amor, si así lo quieres, ¿qué puedo tú hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Me está olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Me está olvidando, eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Por la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pues no recuerda, nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú ya habrás Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú ya habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Ay, qué buena música coño Publicidad Yo me río porque ustedes saben que yo Lo sé, yo tengo un switch Las mímicas, las vainas, yo soy así Siempre, siempre yo soy así Este, bueno, nada, espero que haya pasado un buen rato Y lo hablas escuchando este tema de Ranitos Verdes Uff, tu cárcel Demasiado buena, demasiado arrecha Un temazo, un clásico Pero déjenme decirles Que no conozco más ninguna canción de Ranitos Verdes Es la única, la única Es igual que eso de estéreo Música ligera, la única que conocía de eso de estéreo Música ligera y ahora de Ranitos Verdes Tu cárcel Y así sucesivamente Bueno, nada Espero que les haya gustado, de verdad Espero que les haya gustado porque es un tremendo temazo No es una reacción Es una canción más para compartir con ustedes Y bueno, y cambiar la rutina un poquito Ustedes saben que me gusta escuchar de toda vaina Bueno, nada Nos vemos en el próximo video Con más buena música Más buena vibra Y bueno, voy a cantar un poquito Voy a seguir cantando Me gusta mucho este tema Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando Y eso que hoy tengas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás Y más que más Y más que más Y más que más Gracias.